Nosotras vamos a lo que es el Policlínico Regional a entregar juguetes a los niños en el sector de pediatría. Hacemos una colecta de juguetes que estén en buenas condiciones, obviamente, hasta se pueden juntar hasta el miércoles, máximo jueves, así los preparamos para el viernes ir al Policlínico. Los que pueden traer a los juguetes y todo eso, acercarse por el colegio, el colegio a veces está abierto hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y sería preferible que lo traigan a eso de la mañana donde estamos nosotras y podemos limpiarlos, ordenarlos. Y también los chicos de primaria y secundario, cada uno también traen para donar. ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción? Ustedes vienen de hace ya varias semanas con esta colegio. Por ahora nosotras hemos tenido, o sea, han traído juguetes y nos queda para rato para juntar y la idea es que los últimos días, que creo que va a ser el jueves, los juntemos, los limpiemos, sacarlos que no están en condiciones y, bueno, repartirlos para poder llevarlos. Entonces directamente vamos a ir todos, la promo y el MEG, al Policlínico Regional y ahí vamos a entregar los juguetes, vamos a hacer un trencito de la alegría, todo por toda la zona de pediatría, para darles alegría más que a todos los chicos y a todas las familias que están en un momento feo o triste. Van a estar con nosotros ese mismo día, van a ser el Saltimbanki, los chicos de primer año de la Católica de Medicina que se ofrecen, han juntado un total de plata para comprar juguetes y, bueno, ese es el idea. Hasta el jueves de la semana que viene en el colegio vamos a estar recibiendo juguetes desde las 8 de la mañana hasta 12, si quieren podemos acordar puntos de encuentro para ir a buscar los juguetes, también no hay problema y pueden enviar mensajes a lo que es el Facebook de la institución o el Instagram de la institución y el Instagram de la promo que es Malvirias. ¡Gracias!